¿Qué es lo que sucede con una persona que está atrapado en creencias? Si yo pienso todo lo que acabo de decir, las creencias bajan nuestra vibración. Nuestra energía, cuando estamos atrapados por creencias, nos baja la vibración. Yo no sirvo, yo no puedo, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me escucha, no me tiene en cuenta. El upline le da bolilla al otro y no a mí. Yo no debo valer lo suficiente, debo tener algún defecto. Y entonces el upline se convierte en el padre que tuve que no me escuchó, ahora es él el que no me escucha. Y así estamos, ¿me entienden? Y cuando yo creo eso, listo, la vibración mía baja, baja la vibración. Y cuando baja la vibración, aparecen los pensamientos y los sentimientos negativos. Nadie me quiere, el otro es una mala persona. El otro a la larga no tiene equidad, con este sí, conmigo no. En cambio, el otro upline es divino, los escucha a todos, a este no me escucha. Y entonces me pongo en víctima, ¿ven? Y cuando uno se pone en víctima, la energía baja. Y cuando baja la energía, los pensamientos y los sentimientos negativos, a la larga, hacen que mis palabras sean tóxicas. Y empiezo a criticar, o empiezo a juzgar. Y juzgo al otro y me juzgo a mí. El otro no me quiere, yo no debo servir. ¿Entienden? Si hubiera estado con el otro, por ahí me hubiera ido bien, en cambio yo elegí mal. ¿Les suenan esas cositas más o menos? Y entonces, a la larga, las palabras tóxicas empiezan a aparecer. Y finalmente, una persona así empieza a enfermarse. Y las enfermedades aparecen por todo este camino. Las creencias crean enfermedades. Las creencias nos enferman. Y hay muchos estudios recientes sobre este tema. Y entonces los invito a que lean sobre la biología de las creencias. O la biodecodificación. Que son todos trabajos de científicos que van descubriendo cómo el cuerpo recibe lo que la mente tiene dentro. Lo que voy a decir es simple. Pero escúchenlo. El 78,5% de los pensamientos de una persona en la ciudad son pensamientos negativos. Esto es un estudio de las Naciones Unidas sobre el estudio de las ciudades. ¿Qué significa pensamientos negativos? Pensamientos de carencia, de dolor, de bronca. Pensamientos de crítica. Pensamientos de juicios negativos. El 78,5% de los pensamientos de un hombre en la ciudad son pensamientos de lo que acabo de decir. Ahora, si mi mente piensa así, mi cuerpo está recibiendo toda esa información cerebral y finalmente va a trabajar enfermo, se va a enfermar. Un niño, hasta los 5 años aproximadamente, se ríe 400 veces al día. Un adulto se ríe, a veces, 40 veces al día. De 400 a 40. Y a veces, a veces, a veces. Eso es un estudio de la Unesco. Entonces, claro, yo intoxico mi vida y todo empieza por lo que acabo de decirles. Este cuadro que está acá, releanlo y releanlo. Porque ahí está el secreto de dónde está que no sonrío y de dónde está que tengo enfermedades en el cuerpo. Y cuando se escucha decir que el 95% de los accidentes y de las enfermedades son autoproducidas, cuesta creerlo. Cuesta creerlo. Pero mi estado de conciencia intoxicado con pensamientos negativos y mi estado de conciencia intoxicado por pensamientos negativos, finalmente afecta al cuerpo o provoca accidentes. Porque estoy tan nervioso, estoy tan tenso, que manejo y me choco. O estoy tan angustiado que me subo al volante y en vez de mirar hacia adelante, estoy mirando hacia el dolor que tengo adentro. Y me estrello con algo. Muchos accidentes llegan en la vida de personas que están atrapadas en estados emocionales negativos. O que están atrapadas en situaciones de pensamientos negativos. Entonces, que nos ayude esto a darnos cuenta que el final de la película es la enfermedad. Vamos a cambiar la página y vamos a decir que en el trabajo del crecer interiormente, el gran secreto es transformar las creencias en criterios de vida. Entonces, ahora sí, tomen aire y vamos a meternos en esto otro. Las creencias están detrás de escena e influyen en nosotros como una energía de vibración baja. ¿Qué son los criterios de vida, Roberto? Los criterios de vida son afirmaciones positivas y profundas que yo instalo en la conciencia. Yo las instalo. Son criterios de vida que yo instalo en mi conciencia. Y esas afirmaciones profundas y positivas que yo instalo en mi empiezan a circular por la sangre. Y empiezan a instalarse en mi. Y los criterios de vida me empoderan, me empoderan, me empoderan. Y cuando los criterios de vida me van empoderando, van actuando en mi, me van nutriendo, nutriendo interiormente. Desde la primera palabra que dije hoy a la mañana hasta ahora, estoy dándoles con todo amor criterios de vida, criterios de vida, criterios de vida. Y los criterios de vida son esas afirmaciones que en cada pensamiento que anotaron están ahí, están ahí. Y cuando uno tiene criterios de vida incorporados y asumidos seriamente, esos criterios de vida me ayudan a desarrollar mi libertad. Me ayudan a buscar lo mejor y no quedo atrapado en negatividades. Los criterios de vida elevan mi energía, elevan la energía. Les digo esto porque me pasa a mí que les va a pasar a ustedes. Cuando uno está haciendo algo que ama entrañablemente y siente que está cumpliendo su misión en la vida y está viviendo esos criterios de vida, no se cansa. No se cansa. Tiene necesidad de un descanso porque somos humanos, pero no se agota. La persona que está atrapada en creencias siempre está cansada. Siempre siente que la vida le falla. Siempre pierde las ganas. La persona que tiene criterios de vida y los vive, esa persona siempre tiene pila, como decimos. Tiene ganas, tiene fuerza. En realidad, te energiza la vida. El tener criterios de vida sano que manejan tu vida. Yo les voy a dar uno de los criterios de vida para mí, para mí, fundamentales. Uno. Mucho de lo acabo de decir. Pero esto que digo, por favor, si lo comparten, bienvenido. Si no, está todo bien. Pero este es un criterio de vida que se hizo carne en mí. Y dice así. Es un pensamiento, pero lo hice criterio de vida. No somos seres humanos. No somos seres humanos que tenemos experiencias espirituales. No somos seres humanos que tenemos experiencias espirituales. Somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Esto para mí es un criterio de vida. Yo soy un ser espiritual. No soy un ser humano que a veces tengo momentos lindos espirituales en la vida. No, no. Yo soy un ser espiritual y soy pasajero de la vida. Y así lo siento. Y a veces cuando digo esto suena raro. Pero algo me dice, por esas voces internas que uno tiene, que me quedan 30 primaveras en este planeta. Me quedan 30 primaveras. Por ahí una o dos más, pero por ahí anda. Eso es lo que yo siento. Yo siento adentro mío que en este pasaje de la vida que estoy haciendo me quedan esa cantidad de primaveras. Y entonces siento que como soy alguien que está como pasajero en esta vida, sé que las 30 primaveras que me quedan las tengo que aprovechar lo mejor posible. Y tengo que desarrollar lo mejor de mí. No me espera la muerte. Me espera algo distinto. Más aún, para mí es algo mucho mejor. Pero tengo 30 primaveras que no puedo desperdiciar. Porque tengo que irme de aquí tratando de contribuir con mi vida. Entonces yo vivo cada día con la certeza de que cada primavera menos que me queda no es una angustia. Es una responsabilidad de hacer lo que me falta. Y es muy distinto pensar así a pensar que me quedan 30 años para morirme. ¿Me entienden la diferencia? Suena totalmente distinto, ¿no es cierto? Y ese criterio de vida que dije se basa en un pensamiento que les pido, que lo guarden. Y si me llega a pasar que antes de las 30 me voy, recuerden este pensamiento porque desearía que me los tengan presente de las personas que están conmigo en ese momento. Es un pensamiento del premio Nobel de Literatura de la India que se llama Rabindranath Tagore. No importa el nombre, pero sépanlo. Tagore. Rabindranath Tagore. Y si quieren copien esta frase que me encanta, me encanta. Y algún día espero que la digan en ese momento. Dice así. Vine a tus playas, tierra, tierra con mayúscula. Vine a tus playas, tierra como extranjero. Vine a tus playas, tierra como extranjero. Viví en tu casa como huésped. Viví en tu casa como huésped. Me voy de ti, me voy de ti como amigo. Vine a tus playas, tierra como extranjero. Viví en tu casa como huésped. Me voy de ti como amigo. Y creo que eso es lo que somos. Somos extranjeros. Ese maestro espiritual de Perú me dijo una vez, No somos de donde nacemos, sino de donde venimos. Nuestro hogar está más allá de las estrellas. No somos de donde nacemos, sino de donde venimos. Nuestro hogar está más allá de las estrellas. Somos extranjeros aquí. No somos de aquí. Pasamos por aquí. Y lo segundo. Viví en tu casa como huésped. No somos dueños. Somos huéspedes. Un huésped sabe que nada le pertenece. Que tiene que ser cuidadoso porque no es mío. Cuando uno está en un lugar como huésped, cuida las cosas. Y da gracias por lo que se le da. Cuando uno es huésped, cuida, da gracias y sabe que no es dueño. De todo lo que tenemos, de todo lo que cada uno de nosotros tenemos, no somos dueños. Lo que tenemos, lo administramos. Tenemos que dar gracias por tenerlo. Y tenemos que cuidar las cosas. Yo paso, pero muchas cosas que están conmigo quedan. A veces cuando camino por el camino del Inca, yendo a Machu Picchu, miro las montañas que he ido muchas veces, caminando por ahí. Y cuando las miro, a veces hago lo mismo que le dije antes. Le digo, In Laqueche. Y le digo, yo soy tú. Yo le digo a la montaña, yo soy tú. Como diciéndole, tú y yo, tú y yo, estamos en esta existencia. Y somos hermanos en esta existencia. Yo soy tú. Y cuando la miro y digo eso, después de casi 35 viajes que hice por toda la zona de los Andes, la miro y digo, un día yo no voy a estar más y vos vas a seguir estando. Entonces la miro y digo, estuviste antes, estás cuando yo paso, y algún día no estaré yo, pero estarás vos. Cuando uno se da cuenta que es huésped en la vida, insisto, da gracias. Y valora el presente como un presente. Y uno da gracias porque todo es un regalo. Todo es un regalo. Entonces uno es huésped. Y el final de la frase de Rabindranath Agore me encanta. Me voy de ti como amigo. Qué bueno, qué bueno. Es despedirnos de esta vida, despedirnos de esta vida, habiendo hecho la mayor cantidad de amigos posibles. Qué bueno es tener a las piedras, a los animales y a mucha gente como amigos. Me voy de ti como amigo, amigo de la Madre Tierra, amigo de las personas, amigo. Uno es amigo. No tiene amigos. Uno es amigo. Ser amigo es una actitud. No es una posesión. Yo no tengo amigos. Yo soy alguien, amigo de quien sea, quien quiera serlo. Es una actitud en la vida. Y la verdad que me quisiera ir de esta vida, habiendo sido amigo de todas las personas, montañas y cosas que me acompañaron en la vida, que pueda decir, esta es mi amiga, este es mi amigo. El amigo no es solamente aquel con que tengo mucho tiempo de intimidad, de compartir. El amigo es aquel que lo trato como amigo, aquella persona que se siente tratada como amigo. En estos días tuve varios hosts conmigo. Y lo siento, mis amigos. Por supuesto que no puedo compararlos con quienes compartimos mucho tiempo. Pero me sentí tratado como amigo. Y los trato como amigos. Y la calidez con que me dan, recibo y comparto, no se olvida. Aunque nos olvidemos los nombres, pero no se olvida. Entonces, qué lindo es decir que en este negocio hablamos de estas cosas, ¿me entienden? No solamente de la manera de ganar dinero, que está bueno, está bueno. No solamente de la manera de ganar dinero, sino que también hablamos de criterios de vida. Criterios de vida que nos empoderan para ser felices y para tener prosperidad. Entonces, sigámosla. Gracias. Sigamos la ecuación. Si las creencias bajan la vibración, traen pensamientos y sentimientos negativos, producen palabras tóxicas y nos enferman. Atención ahora. ¿Qué hacen los criterios de vida? ¿Qué hace el que yo me considere un ser espiritual? ¿Qué hace que yo sienta que tengo una misión en la vida que cumplir y la busco conocer y vivir? ¿Qué hace que yo tenga criterios de vida sana? Los criterios de vida me elevan la vibración. Me elevan la vibración. Y los criterios de vida me elevan la vibración y mis pensamientos y mis sentimientos son positivos. Y entonces, con pensamientos y sentimientos positivos, mis palabras, mis palabras son impecables. Miguel Ruiz. Mis palabras son impecables. No digo algo que dañe o que lastime. Cuando voy a decir algo, pienso. Si lo que voy a decir no edifica, me callo la boca. Entonces, la persona que tiene criterios de vida y los vive, entonces tiene palabras edificantes. Y tiene palabras impecables. Y esa persona, normalmente, siempre es más sana. Siempre es más sana. Y tiene más capacidad de ahuyentar enfermedades. No digo que no nos enfermemos, porque a veces la enfermedad es para alguna enseñanza, o a veces la enfermedad es para despedirnos de esta vida, porque somos humanos. Pero la persona tiene más capacidad de evitar enfermedades, porque tiene su sistema inmunológico más fuerte. Toda persona con criterios de vida generalmente tiene una actitud ante la vida que no está atrapado por el miedo a perder, por el miedo a que le fallen, o por el miedo a fallar. Entonces va por la vida mucho más libre siendo agradecido por lo que se tiene. Entonces, ahora sí, podemos entender que uno tiene que darse cuenta que tenemos que pasar de las creencias a los criterios de vida. Fíjate si hay alguna creencia que no te está haciendo feliz. Cuando pasas en limpio todos los pensamientos que dijimos este día, algunos de los que sientas que son muy importantes, decítelo para vos. Decítelo para vos. Y vívilo con intensidad. Porque ese criterio de vida te va a ayudar a estar sano físicamente y te va a dar la fuerza para llevar la vida adelante en tus metas que te pongas. Normalmente las personas que no tienen creencias que se apoderan de ellos y que tienen criterios de vida que lo empoderan, les es más fácil llegar a sus metas. El enemigo lo tenemos adentro, no afuera. Y con eso entonces, quiero sí que les dejarles, ahora sí, esos cuatro acuerdos de Miguel Ruiz que seguramente todos los conocen. Pero ahora me gustaría ponerlos acá para no olvidarlos. Así rápidamente. Esos son criterios de vida. Primer criterio de vida. No tomarse nada personalmente. Primer criterio de vida. No tomarse nada personalmente. Entonces, que tus pensamientos y tus sentimientos, atención, que tus pensamientos, el otro hace, no me hace. No tomarse nada personalmente. Segundo criterio de vida. No hacerse suposiciones. El otro no me quiere. Al otro no le importo. El otro no me valora. La vida me trata mal. No suponer. No hacer suposiciones. Si yo creo que el otro no me cree, no, si yo tengo la creencia que el otro no me quiere, voy y le digo, ¿vos me querés o no me querés? Pero se lo digo. No vivo sufriendo, pensando que no me quiere. Hay una persona que una vez me dice, sí, pero si se lo pregunto me va a contestar lo que seguramente no, si me quisiera me lo diría solo. Anda y decile, decile. No siga suponiendo que no te quiere. Anda y decile. No tomar nada personalmente. No hacerse suposiciones. En el área de la acción, acá, yo voy a poner los otros dos de él, que son ser impecable en las palabras. Eso es un criterio de vida. ser impecable en las palabras. Y el cuarto criterio de vida de Miguel Ruiz, de esa filosofía tolteca, dice, hacer siempre lo máximo que pueda. hacer siempre lo máximo que pueda. O sea, siempre tratar de hacer lo mejor que pueda. Él dice lo máximo. Yo pondría lo mejor. Pero está todo bien. Hacer siempre lo mejor que pueda. No es un tema de cantidad, sino es de calidad. Hacer siempre lo mejor que pueda las cosas. Y ahora me voy a animar a don Miguel agregarle dos que no puso. Entonces, a los cuatro acuerdos, palabras, no tomarse nada personalmente, no hacerse suposiciones, ser impecable en las palabras y hacer siempre lo máximo posible. Yo le voy a agregar dos más que los voy a poner de este lado. Del lado del corazón. ¿Listo? Estos son de Roberto Pérez. Está así que ya lo grabamos ahí. Para mi ego le encanta, así que no. No, no. Bueno, atención. Los dos acuerdos que faltan. Siguiente. Todo es una oportunidad. Con el tango. Todo es una oportunidad. Ese es un criterio de vida. Ese es un criterio de vida. Todo es una oportunidad. Y el último criterio de vida. Pase lo que pase, sonríe. Pase lo que pase, sonríe. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? La diferencia entre un jefe y un líder es su sonrisa. El líder sonríe. El jefe siempre tiene cara de indigestión. ¿Está claro? La diferencia entre un jefe y un líder es su sonrisa. Entonces, sí, un criterio de vida es no dejes de sonreír. No dejes de pensar que tu sonrisa es lo que alimenta a tus seres queridos y que tu sonrisa es lo que te ayuda a ser más liviana en la vida. Reíte cuando te equivocaste. Reíte cuando el otro se equivocó. Reíte. Después, si querés, matalo. Pero primero reíte. ¿Está claro? Claro, reíte. Claro, porque del fondo, o sea, reíte de las situaciones de la vida. La vida no es tan seria como creemos. La vida no es tan seria. Y por eso mismo, entonces, reírse es una actitud existencial, ¿ven? Es una actitud existencial. Uno es alegre. No es que tiene momentos de alegría. Uno es alegre. Y sí, entonces, sí, todo es una oportunidad y pase lo que pase, sonríe. Hemos entendido el paso de las creencias a los criterios. Los diamantes tienen una responsabilidad que les dejé con un ejercicio que tienen que hacer y que los van a ayudar a ustedes. Tienen que ver la película El Guerrero Pacífico. Tienen que ver la conferencia de Pérez en YouTube. Tienen que hacer el ejercicio que los diamantes les van a dar sobre el tema de las creencias. Cuando vean la película, cuando vean el video mío del Ideal y la Emisión de Vida, ya les di a los zafiros y a los esmeraldas y a los diamantes cómo tienen que trabajar la consigna que pongo al final del video que yo hice. También tarea para el hogar. ¿Sí? Todo eso. Y ahora finalmente lo que quiero decirles como clave fundamental en el trabajo de crecer, en el trabajo de ser diamante, en el trabajo de realmente poder llegar a ser una persona plena y alcanzar la mejor versión de mí, necesito que entiendan que la última tarea que les dejo como criterio de vida es lo siguiente. Para ser líder de los otros debo ser líder de mí mismo. Para ser líder de los otros debo ser líder de mí mismo. Y por eso entonces lo que tengo que preocuparme es de si estoy o no siendo líder de mí mismo. Y de eso podría hablar muchas cosas. Pero quiero hablar de una que no se habla. Y de eso con los diamantes hablé muy fuerte de esto. Y ahora se los quiero compartir a todos. Voy a hablarles a personas que quieren ser mejores. Que quieren desarrollarse plenamente. Voy a hablarles a esas personas. Y para eso tengo que explicar algo. Miren. Nosotros dividimos el tiempo de dos maneras. Hay una parte de nuestra vida que se supone que la llamamos el tiempo libre. Y como llamamos tiempo libre a un determinado tiempo, al otro tiempo, aunque no lo llamemos así, vamos a llamarlo el tiempo responsable. cuando digo responsable lo digo como una manera de decirlo para explicar que todos nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y en una semana en una semana de nuestra vida tenemos una parte del tiempo que llamo tiempo responsable que es el tiempo que necesitamos tener para poder llevar adelante nuestras responsabilidades como padre, como madre, como esposo, como esposa, en los roles que tenemos en la actividad que realizamos. Es decir, el tiempo invertido para ganar dinero, el tiempo invertido para esto o aquello, para dedicarnos a los otros, mejor dicho, el tiempo de dedicarnos a actividades de las que soy responsable y que nadie puede hacer por mí. Ese tiempo responsable es un tiempo que yo tengo que tratar de vivirlo plenamente bien. y hay otro tiempo que llamo el tiempo libre. Que se supone que es el tiempo que no es ese y que me queda para poder dedicarme a lo que quiero. Ya no con la responsabilidad de hacer tal o cual cosa porque tengo ese tiempo libre. ¿Sí? Primer problema, primer problema. Hay gente que no tiene tiempo libre. Hay gente que tiene tanto tiempo responsable que no tiene tiempo libre. O que peor aún, el tiempo que tiene libre sigue cargándose de responsabilidades. La persona que no entendió el arte de vivir no se da cuenta que uno de los tiempos tiene que ser el tiempo libre. y si alguno de ustedes cuando llega a la noche y se va a acostar lleva la computadora o el iPad a la cama es que no entendió nada. Que no entendió nada. En esta organización tengo la esperanza de que esto no ocurra. Cuando voy a la cama con mi señora y llevo la computadora todavía ahí no entendí nada. Pero nada, ¿eh? Porque si yo llevo a la computadora ella se pone a ver televisión o llevo a la otra computadora con lo cual estamos en el horno ¿me entienden? Porque se supone que es el tiempo para otra cosa no digo para qué pero para otra cosa ¿está claro? Pero es patético y eso ocurre. Ahora, la libido la libido que yo puedo tener con ganas de estar al lado de ella o al lado de él obviamente se me baja totalmente cuando lo miro y está tiquitiquitiquitiquitiquitiquitique o sea ganas de otra cosa no me da me siguen lo que digo ¿no? Entonces, qué distinto es que ustedes, habiendo pasado por Las Vegas, le compren a su mujer la ropa de las meseras que están ahí entre los juegos del casino. Bueno, qué bueno estaría que el esposo se vaya de Las Vegas sacándole una foto, no a la señorita, no me entienda mal, a la ropa que lleva para regalársela a mi señora. ¿Qué tal? ¿Será que entonces la estoy invitando a que pasemos un lindo momento y no llegar a la cama y seguir con mi iPad o mi computadora ahí sentado? Acuérdense que las mujeres se enamoran por el oído, no por la vista. Entonces necesitan que les hablemos y no que sigamos tildando en una computadora o en un iPad o en la Blackberry, ¿me entienden? Entonces, el tema es cómo está este tiempo libre. Si no hay tiempo libre, no entendí nada, no entendí nada, todo lo que vengo diciendo no sirve. Primero, tengo que tener tiempo libre. Lo que sigue ahora, lo que sigue ahora es la clave. ¿Qué pasa acá? ¿De qué se trata este tiempo? ¿Qué es liderar mi vida? Liderar mi vida es que haya tiempo libre. Segundo, liderar mi vida es que en ese tiempo libre tengo que hacer tres cosas. A los diamantes, fui muy claro en lo que les dije. En el tiempo libre, ese tiempo para tres cosas. Y cada uno le pido que si está liderando bien su vida, piense cómo distribuye ese tiempo libre. El tiempo libre está para tres cosas. Primero, y lo pongo primero, ¿eh? Para disfrutar. Para bailar, cantar, jugar, reírme. Para disfrutar. Para hacer cosas que son, que nos hacen disfrutar. A mí, a los otros, punto aparte. Pero cuidado, no es sólo para disfrutar. Porque si yo agarro a mi hijo o cualquiera a sus hijos, el 100% del tiempo libre es para eso sólo, ¿me entienden? Es un problema. No, la ecuación es esta. El tiempo libre tiene que estar destinado a disfrutar. Segundo, a descansar. Y hablo de descansar. Que se supone que es no solamente dormir. Es quedarme viendo un amanecer. O un atardecer. O caminar. Y eso es un descanso. No caminar para llegar a algún lado. Caminar por caminar. Estar. Eso es. Descansar. Tomarnos de la mano e ir caminando. Ir a comprarnos un helado. Y charlar. Eso es descansar. Y lo tercero es nutrirme. Me da pena que no sea con D. Pero bueno. Nutrirme. Parte de mi tiempo libre es para nutrirme. Lectura. Estar con una persona que me informa de algo. Hacer un curso. Pero hacerlo, a ver. Hacerlo no porque tengo la obligación. No. Es algo que yo quiero. Quiero aprender a cocinar mejor. Quiero aprender esto o lo otro. Entonces es el tiempo en donde me puedo nutrir. Leyendo. O haciendo actividades que me nutran a mí como persona. En el arte. O en los talentos que tengo. Si a alguno le gusta algún arte especial. Desarrollar ese arte. Claro. Nutrirte como persona. Atención ahora. Nutrirme físicamente. Nutrirme psíquicamente. Es decir, nutrirme afectivamente, intelectualmente. Como dije antes. Y nutrirme espiritualmente. Es un tiempo para nutrirme. Para ir a un lugar espiritual que me haga bien a mí. Sea en la naturaleza. O en la iglesia. O en el lugar que yo no necesite. O leer. Perdón. No quiero ofender a nadie. Leer la Biblia. O sea. Punto. O otro libro que quieran. Espiritual. Entonces ahora estoy mirando muchas caras. Si pudiera a cada una le diría esto. ¿Vos querés ser un buen líder de los demás? ¿Vos querés ser un buen líder de los demás? Entonces. Te pido que me entiendas. Mirate a vos mismo. Mirate a vos misma. Te suplico. Y fijate. Y fijate. Cómo estás. Viviendo tu tiempo libre. Y así me estás mostrando. Que sos líder de tu propia vida. Y si no descansas bien. No disfrutás bien. Y no te nutris bien. Lo siento mucho. Pero con qué cara. Vas a liderar la vida de los otros. Se supone que el tiempo libre es para eso. Y si alguien cree que el tiempo libre es para seguir trabajando. No me entiendan mal. Finalmente a la larga. Esa persona se agota. Y agotada. No sirve para nada. Y entre los diamantes hablábamos. No de ellos. Sino de otros que yo conozco. de otros que yo conozco. Que recorren el mundo porque tienen esa posibilidad. Y tienen cara de agotados, de cansados, están tensos. Y digo, la pucha. Llegó a diamante y con esa cara. La pregunta es que está conociendo el mundo porque está de aquí para allá. Pero no descansa bien, no disfruta bien y no se está nutriendo bien. Entonces enseguida a esos diamantes les digo, cuidado que estás fallándote y estás fallando a los otros. Porque con esa cara te subís al escenario y tratás de estar bien e impostás y no sirve porque el otro te ve lo que le contagias. Entonces tu descanso, tu disfrutar la vida y tu nutrirte te sale en la piel, en las palabras, en la energía que irradias. Y lo digo para el negocio y te lo digo como papá o mamá. No le demos a nuestros hijos un mal ejemplo. Enseñémosle a usar el tiempo libre. Bien. Ahora, ¿cómo lo van a usar bien él? Amar al otro como a mí mismo. ¿Cómo van a usar bien el tiempo libre si ellos no ven que en nuestro tiempo libre nos nutrimos, descansamos y jugamos y disfrutamos la vida? Entonces si tu hijo ve que te lleva la computadora a la cama, lo siento mucho pero lo estás intoxicando. Porque se da cuenta que vos no tenés tiempo libre. Y entonces no se trata de que vayas a trabajar todo el día. Podés estar en casa pero no estás. No estás. Y te pones a jugar a las cartas pero estás tan nervioso que te enojas de cualquier cosa porque no estás jugando a las cartas. Estás preocupado con el problema que tenías. Y si estás cargado de preocupaciones, de otras cosas, tu tiempo libre lo estás intoxicando. ¿Qué le estamos contagiando a nuestros hijos? Si queremos que ellos lideren su propia vida, como dije antes, acéptate a vos para que ellos se acepten a sí mismos. Y ahora te lanzo otro desafío. Si querés que ellos sean líderes en su vida, disfruta, disfruta, descansa y nutrite bien. Y mostrales con tu ejemplo lo que ellos tienen que hacer. Y contales que Pérez dice, que Pérez dice que ese tiempo libre es un tiempo apropiado para lo que estoy diciendo. Si logramos esto, vamos a salir del peligro de no liderar bien nuestra vida. Y nuestra vida se lidera bien si sabemos trabajar bien nuestro tiempo libre. Cualquiera de ustedes me hubiera dicho, Roberto va a hablar de esto, del tiempo responsable, de cómo ser líder acá. No, acá de eso tienen hermosos líderes para enseñarles cómo se trabaja esto. A mí me preocupa esto. Porque viendo a tantos líderes, este es el problema. Gracias, 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 gracias. Para alguien que está aquí, cuando ustedes aplauden, yo sé que lo hacen porque gracias al cielo, ustedes saben que la mejor manera de edificar a alguien es este gesto que ustedes hacen y yo los agradezco. Y siempre a toda persona que le toca estar aquí, sentir el aplauso del otro, nos edifica mucho, mucho. Les juro, yo les agradezco. Y sé que eso es importante. Y por eso siento que cuanto más recibo eso, más tengo que ser mejor para transmitir mejor lo que puedo. Gracias. 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 Gracias, gracias. Bueno, me da vergüenza, me da vergüenza. Bueno, les leo algo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, de todo corazón. Bueno, gracias, gracias. Bueno, bueno. Bueno, gracias, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, sinceramente, cuando vuelvo allá y cuento lo que vivo a mis hijos, a mi familia. Alguna vez espero que esto que están filmando llegue algo allá y vean esto, porque no pueden creer las sensaciones que uno siente. Y me llevo todo eso, me llevo este recuerdo, estos aplausos y eso. Gracias, sinceramente. Y bueno, quiero cerrar, de alguna forma, compartiéndoles dos relatos. Uno lo digo oral, este lo otro lo voy a leer. Pero cuando empecé hace nueve años, el primer cuento o el primer relato que hice, hace nueve años, en Rosario, en una ciudad de allá de Argentina, el primer relato, que quizás algunos lo saben, porque ya es viejo, pero de todas maneras siempre me encanta contarlo. Y a veces se los digo a mis hijos cuando sale el momento. Es la historia de tres albañiles, de tres albañiles que estaban trabajando. Y los tres albañiles que estaban haciendo su actividad, de pronto llega alguien a preguntarle a uno de ellos, Señor, ¿qué está haciendo? Y el primero, que estaba colocando ladrillos, lo mira con bronca, como diciendo, pero no se da cuenta que estoy haciendo, fastidiado de todo el día de trabajar, de trabajar. Lo mire y le dice, no se da cuenta de lo que hago, estoy poniendo un ladrillo sobre otro, mire, mire. Y le muestra cómo pone el enduido y el cemento y el ladrillo. Estoy poniendo un ladrillo sobre, estoy poniendo ladrillos, ¿no ves? Este hombre se queda medio raro y va al segundo, albañil. Y le hace la misma pregunta, Señor, ¿qué está haciendo? Y el segundo le dice, mire, estoy haciendo una pared, estoy haciendo esta pared que es la medianera de algo que estamos construyendo, yo estoy construyendo una pared. No estaba enojado, no le molestó, pero le dijo eso. Cuando va al tercero, lo encuentra cantando. Lo encuentra cantando. Más aún, cuando él se acerca, este hombre, y que hacía lo mismo que los otros dos, se limpia la mano y le da la mano y lo saluda, y se presenta. Y él no entendía que el tercero estaba haciendo lo mismo que los otros dos. Pero el tercero lo saluda con una sonrisa, se presenta. Entonces él le pregunta lo mismo, Señor, ¿qué está haciendo? Y el tercero le contesta, estoy edificando una escuela. Y cada ladrillo que pongo, pienso en la escuela que va a estar terminada. Y que cuando pasen los años, me recuerden a mí que yo hice esta escuela. Yo no pude estudiar, Señor, pero yo voy a hacer una escuela para mis hijos y mis nietos. Y siento mucha alegría de construir una escuela. Yo estoy construyendo una escuela, Señor. Los tres hacían lo mismo. Pero el tercero tenía ese estado interior, porque sabía para qué hacía lo que hacía. Él sabía, él tenía el sentido de lo que estaba haciendo. Él tenía el sentido claro de lo que hacía. Él construía escuelas, no ponía ladrillos. En la vida hay dos tipos de personas. Las personas que ponen ladrillos y las personas que edifican. Uno elige ser el primero o el tercero. Uno elige vivir la vida poniendo ladrillos o vivir edificando. Lo que tiene de lindo esta actividad que hacemos es que nos enseñan a que primero tenemos que edificarnos nosotros. Y que también la actividad que hacemos es para edificar la vida de muchas personas. Y entonces alguno puede decir, si le preguntan, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando en Amway. En cambio, cuando le preguntan a alguien, ¿qué estás haciendo? Estoy expandiendo lo que soy en este negocio en lo cual trato de vivir mi misión y servir a los demás. Qué distinto que suena, si es verdad para vos. Y finalmente, cuando uno está tratando de seguir, los dos tenían necesidad de dinero. El primero albañil y el tercero. Sin embargo, el tercero recibía la paga del día, pero vivía de otra manera. Estaba de otra manera y su manera de vivirlo era distinto. El primero, seguro que envejece rápido. El tercero, seguro que pasan los años y tiene una cara fresca. ¿De qué dependió? Los dos estaban en el sol, los dos estaban haciendo lo mismo. Sin embargo, dependió de que el tercero, sabiendo, conociendo el sentido de lo que hacía, le ponía amor, dedicación y entusiasmo. La pregunta es, ¿eso se puede hacer en cualquier actividad? La actividad se puede hacer en cualquier actividad. Si un albañil puede estar así, ¿por qué no nosotros en la tarea que hacemos? Que esto sea verdad para cada uno de nosotros, primero que nada. Y lo último dice así este cuento. Un hombre murió intempestivamente. Al darse cuenta, vio que se acercaba a Dios, quien llevaba una maleta consigo y le dijo, bueno, hijo mío, es hora de partir, vamos. El hombre, asombrado, le preguntó a Dios, ya tan pronto, tenía muchos planes. Lo siento, hijo mío, pero llegó el momento de partir. Y entonces le pregunta, ¿y qué traes en esa maleta? Tus pertenencias, ¿mis pertenencias? Sí. Ah, ¿son mis cosas, mis ropas, mi dinero? No, hijo. Las cosas materiales que tenías nunca te pertenecieron, eran de la tierra. Ah, ¿traes mis recuerdos? Lo siento, hijo. Esos ya no vienen contigo. Nunca te pertenecieron. Eran del tiempo. Ah, ya entiendo. Traes mis talentos. Lo siento, hijo mío, pero esos nunca te pertenecieron. fueron de las circunstancias de la vida. Entonces ya entiendo, traes mis amigos y mis familiares. Lo siento, hijo mío, tampoco ellos te pertenecieron. Eran parte del camino de la vida. Ah, pero entonces traes a mi mujer y mis hijos. Lo siento, hijo mío. Ellos eran de tu corazón. Entonces traes mi cuerpo. Lo siento, hijo mío. Era, eso nunca te perteneció. Era del polvo de la tierra. Entonces traes mi alma. Lo siento, hijo mío. Pero tampoco ella te perteneció. Porque ella es mía. Entonces el hombre se llenó de miedo. Le pidió a Dios que abriera la valija. Y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Y con lágrimas le preguntó. ¿Entonces nunca tuve nada? Sí, hijo mío. Cada uno de los momentos que viviste fueron solamente tuyos. Pero tu única riqueza, tu única riqueza, es el bien que has hecho en esta vida. Y esa riqueza queda en el corazón de todos los que las han recibido. ¿Será entonces que en la vida no nos llevamos nada? ¿Será que en la vida la única riqueza es el bien que pudimos hacer y que esa queda en el corazón de la vida? Y que esa queda en el corazón de las personas, en el corazón de todos los que compartieron la vida con nosotros. Por eso es el bien que no nos llevamos la vida. Y que es el bien que nos llevamos. es la alegría de haber sido amigo de todos y lo único que nos llevamos es la tranquilidad de conciencia que traté de hacer todo el bien posible que es la riqueza que puedo dejar en los demás que ese sea el espíritu que nos mueve que ese sea el espíritu que nos mueve y que entonces todas las cosas materiales que logremos sean ni más ni menos para todo el bien que podamos hacer y si lo logramos sinceramente cuando nos veamos otras veces Dios mediante habrán avanzado cada vez más de atrás para adelante ¿me entienden? de atrás para adelante habrán tenido otros pines estarán en el escenario los miraré y diré llegaron a donde propusieron llegar pero lo primero que haré es mirar los ojos de cada uno y fijarme si son diamantes fijarme si tienen una mirada una mirada llena de luz transparente, fuerte, como un diamante porque entonces habrá valido la pena todos los momentos invertidos en trabajar en nuestro interior entonces, sí cierro este encuentro pidiéndole a la providencia que es la que me mueve mi vida y a la que me apoyo para seguir adelante y al espíritu de cada uno de ustedes que juntos logremos que avancemos y crezcamos con ese que crezcamos en la vida para que las demás personas se nutran de nosotros y los jóvenes los jóvenes crean que vale la pena ser adultos y que vale la pena que vale la pena la vida porque ven en nosotros las ganas de vivir y porque ven en nosotros personas que tienen sentido claro de la vida porque no ven albañiles que ponen ladrillos sino personas que estamos construyendo un mundo mejor construyendo y edificando un mundo mejor entonces cada paso que damos en el crecimiento personal no solamente evaluemos el pin que tenemos sino que evaluemos si eso significa poder acercarnos más a poder hacer más bien a los otros y cuando las personas que lleguen al negocio escuchen de ustedes lo que yo he tratado de decir si lo comparten van a ver que muchas personas van a querer venir muchas personas van a querer venir porque van a ver que aquí no solamente se los capacita se los instruye y se los motiva sino que también aquí nos ayudamos mutuamente a formarnos como personas porque todos somos alumnos y todos somos maestros gracias 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 de todo corazón muchas gracias sinceramente gracias